Un trabajo elaborado por nuestra periodista María Luz Baca. La Asamblea Legislativa Plurinacional, antes denominado Congreso Nacional, ha sido escenario de muchas interpelaciones a ministros de Estado. Los asambleístas del oficialismo y la oposición han ejercido siempre este mecanismo. Revisemos la siguiente información. Una vez concluida esta interpelación, se va a proceder a la votación. Los actos de fiscalización dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentran enmarcados dentro del reglamento de la Cámara de Diputados que está vigente desde la gestión 2010. En el artículo 144 afirma que cualquier diputada o diputado podrá plantear una interpelación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional a las ministras o ministros del órgano ejecutivo para obtener la remoción de la autoridad interpelada y la modificación de políticas que considere inadecuadas. Para ello presentará un pliego interpelatorio a la presidencia de la Cámara con determinación de la materia y objeto. Y como legislador tienes una tarea fundamental y una atribución constitucional básica que es la de fiscalizar además de legislar. Y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, pues, ¿no es cierto? Para eso paga la gente su impuesto y nos paga nuestro sueldo. Que tengas dos tercios, las condiciones sean desfavorables, esa es otra cosa. Pero el objetivo es poner ante la ciudadanía en la mesa estos temas, cómo se usan los recursos públicos. Aquí puedes salir aplaudido, con voto de confianza, o quizá podría ser censurado también. El artículo 70 de la antigua Constitución Política del Estado decía que se podía interpelar a los ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura de sus actos por mayoría absoluta de votos de los representantes nacionales presentes. Y la censura tenía por finalidad la modificación de las políticas y del procedimiento impugnados, e implicaba además la renuncia de los censurados. La misma podía ser aceptada o rechazada por el presidente. En el reglamento modificado del año 2010, dice que posterior al acto de interpelación, la Asamblea Legislativa Plurinacional resolverá por el orden del día puro y simple o por el orden del día motivado. Lo primero, no produce efecto alguno. Lo segundo, implicará la censura que, de acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado, en el artículo 158, numeral 18, deberá ser acordada por dos tercios de votos y tiene como efecto la destitución de la ministra o ministro. La Asamblea también podrá remitir un voto de confianza a los ministros, calificado por dos tercios de votos de los presentes. Bueno, la decisión de los dos tercios no tiene relación con socapar o con no sancionar lo ilícito. El movimiento del socialismo es el primer principio de poder castigar tanto la corrupción, la mala gestión, todos los actos que hacen daño al Estado, al manejo económico de la cosa pública. Y en esta ocasión, obviamente, va a depender mucho del informe que brinde ambos ministros. De encontrarse indicios, obviamente, seguramente se va a tomar alguna acción. El acto interpelatorio consiste en interrogar o cuestionar a un miembro del Consejo de Ministros o Gabinete por parte de los miembros del órgano legislativo acerca de un tema específico con el fin de hacer valer su responsabilidad política en un tema determinado. En los últimos cinco años, al menos 12 ministros fueron convocados a interpelación por la oposición dentro de la Asamblea, pero en todos los casos, el movimiento al socialismo aprobó las versiones de las autoridades. En el reglamento está claramente establecido los mecanismos de interpelación. Nunca se ha obstaculizado un mecanismo de interpelación o de petición de informes hechos desde la oposición. Y por lo tanto, tienen todo el derecho de ejercer sus facultades fiscalizadoras como oposición. Si no tienen la capacidad de prepararse suficientemente para un acto interpelatorio, no es responsabilidad del interpelado, sino de los interpelantes. Nosotros, como no quisiéramos tener más del 50%, por lo menos, de diputados y diputadas demócratas para corregir estos errores, pero las interpelaciones para nosotros significan eso y no vamos a ser cómplices de los actos irregulares e irresponsables que se están dando. Pese al voto de confianza del oficialismo y la protesta de la oposición, estos vuelven a convocar a las autoridades al Pleno con un cuestionario específico. Que escuche de boca de sus autoridades qué es lo que se hace. Y cuando hay este tipo de escándalos, ¿cuáles son las explicaciones? Que la gente les crea, no les crea, es otra cosa, pero ya la ciudadanía toma su posición. Por eso es que acudimos, porque además está en el reglamento, ¿no? Está establecido como un mecanismo de fiscalización que tenemos la obligación de agotar. Desde el 2011 hasta abril de este año, al menos 12 ministros estuvieron en el estrado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, todos convocados por la oposición y en diferentes temas. Y en todos los casos, el Movimiento al Socialismo, que posee los dos tercios, aprobó sus versiones. Informó para Avia y a la Televisión, María Luz Baca y Diego Áñez. Avia y a la Televisión, María Luz Baca y Diego Áñez.